Este domingo no te puedes perder, hablemos de cooperativismo. En nuestro segmento de la entrevista junto al Dr. Gustavo Alarcón Costa tendremos excelente información para todos los socios cooperativistas. Además, nuestra querida ingeniera Mari Carmen Alarcón nos dará buenas noticias para los socios CoopCentro. Y estaremos conociendo un poco más acerca del cuidado de los consentidos de la casa, nuestras queridas mascotas y también de la Expo Grooming 2023 organizada por Artero Ecuador. No te pierdas el domingo, hablemos de cooperativismo a las 7 y 30 de la mañana por la señal de RTU.